¿Qué si mi nombre no fuera en la luz? Jordan, que se retiró del básquet para tentar suerte en la liga norteamericana de béisbol, solo recibe 10.000 dólares por año en concepto de salario, pero sus contratos publicitarios con Nike, considerado el mejor del mundo, McDonnell, Wilson y Sara Lee aumentan sus ingresos de manera extraordinaria. Durante varios años fue el líder indiscutido de los Chicago Bulls, equipo que se consagró campeón de la NBA durante tres temporadas consecutivas. Jordan fue considerado el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia de básquet. Sin embargo, perdió motivaciones y decidió dedicarse de lleno a su otra gran pasión, el béisbol. En este deporte todavía tiene mucho para mejorar. Tiempo y dinero le sobran. El jugador de la NBA, Jackie Loneer, recibe 4.200.000 dólares por año de parte de su equipo, el Orlando Magic, pero está rigado con empresas de la importancia de Pepsi y Reebok, entre otras, elevan el monto a 16.700.000 dólares. Los golfistas Jack Nicklaus y Arnold Palmer aparecen en tercero y cuarto lugar. Si bien ninguno de ellos supera el millón de dólares en cuanto a las ganancias obtenidas en el circuito, ambos alcanzan la escalofriante cifra de 14 millones al sumarse sus jugosos contratos publicitarios. Curiosamente son muy pocos los golfistas que integran la lista de 40, publicada por la prestigiosa publicación norteamericana. Uno de ellos es Greg Norman, quien figura en el puesto número 14 con 8.800.000 dólares. El carismático australiano siguió el ejemplo de Nicklaus y montó su propia empresa publicitaria. El primer europeo en aparecer en el agraciado listado es el austríaco Gerhard Berger, quien figura en el quinto lugar con 13.300.000 dólares de la verde moneda. Su compañero de equipo, el francés Jean Alessy, trepó al lugar número 20 gracias a los 7 millones que le aporta la escudería italiana. Si bien los litigios comerciales mermaron considerablemente los ingresos de los deportistas de elite norteamericanos, la huelga de la liga de hockey no afectó el bolsillo de la superestrella, Wayne Gretzky. Su contrato incluye una cláusula que indica que su club debe pagarle por año, aunque su equipo no juegue. Los boxeadores Michael Moore, con 12.100.000 dólares, y Evander Holyfield, con 12, siguen en la nómina. Aunque es muy probable que este año se vean desplazados por el fabuloso George Foreman. Foreman, a los 45 años, recuperó el título del mundo. El excéntrico Andrea Gassi está a noveno, con un total de 11.400.000 dólares, dos lugares delante del actual número uno del mundo. Su compatriota, el también tenista, Pete Sampras. El inglés, Nigel Mansell, es el único europeo, junto a Berger, que integra la lista de top ten, al acumular 11 millones durante 1994. Las dos únicas mujeres que se tutean con los 38 hombres restantes son tenistas, Steffi Graf y Gabriela Sabatini. Graf ganó un millón y medio en concepto de premios, a los que le sumó otros seis millones y medio por contratos publicitarios. Si bien Sabatini decayó notoriamente sus ganancias en el circuito, debido a su magra performance, posee un mercado que incluye muñecas, perfumes y calendarios con su nombre e imagen, lo que la depositó en el puesto 39 con casi 5 millones de dólares. El único jugador de fútbol, entre los 40 privilegiados, es el italiano Roberto Baccio, quien con sus goles ganó 5.300.000 dólares durante el año 1994. Pero el ausente más notorio de la lista de los 10 primeros, es el campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, quien por ahora ocupa el lugar número 30. Gracias por ver el video.